A escasos 10 días para que inicie el festival de la leyenda vallenata aquí en la capital mundial del vallenato RPT Noticias se ha tomado la tarea de mostrarle a los vallenatos el estado actual de la carrera cuarta una de las principales arterias viales de los vallenatos y por supuesto que se premara para acoger a miles de turistas en esta época de festival vamos estamos aquí en el norte de Valledupar más exactamente a un lado del barrio Novalito para presenciar el estado de esta vía vamos a ver desde aquí del norte hasta el sur que nos muestra esta la carrera cuarta de Valledupar esta es la carrera cuarta con calle 17 la vía que comunica a este sector con el centro de la ciudad en realidad el secretario de obras del municipio de Valledupar Juan Pablo Morón indicó que cráteres como este se estarán interveniendo ahora en esta fecha para que en el festival vallenato no tengan pues ningún inconveniente los automotores que circulen por este espacio la mayoría de los carros acá están desajustados por las vías de Valledupar no solamente la cuarta sino la 23 hay muchas hay muchas darles de alguna manera tranquilidad que vamos a hacer intervención en los puntos más críticos de la carrera cuarta tampoco podemos nosotros como administración entrar a reparar lo que los particulares han venido haciendo venimos en esa tarea de exigir a los propietarios que hagan las roturas con los respectivos permisos y que hagan además las reparaciones con las calidades que se requieren los carros se dañan, los vehículos porque están en la vía en este estado debemos mirar como arreglamos estos baches darle parte de tranquilidad a la comunidad que la Secretaría de Tránsito en cabeza de nuestro secretario el doctor Darío Salabata se han venido también estableciendo unos planes de contingencia que tienen que ver con todo el sector del Parque de la Leyenda y con todo el tema de movilidad no solamente de la carrera cuarta sino de todos los puntos críticos de la ciudad para la época del festival finalizamos aquí en la calle 31 bis con carrera cuarta exactamente en los barrios Villa del Rosario y Mayales vemos como se encuentra totalmente deteriorada yo me despido con la cámara de Luis Gutiérrez este es un informe especial de RPT Noticias Eduardo Retamoso informó